La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, recordarles que el fin, el objetivo fundamental de esta escuelita es llegar al estado de santidad. Al estado de santidad. Y en nuestra escuelita enseñamos, hermanos, hermanas, que el estado de santidad, el estado de santidad coincide con un estado de conciencia. Y es un, digamos, un principio psicológico que el estado de conciencia determina la conducta. Y explicamos esto desde nuestra conciencia de la existencia. Conciencia de la existencia. Tenemos conciencia de la existencia, pero una existencia humana. En mi naturaleza humana yo tengo conciencia, recordemos las tres C's. Conexión, conciencia y certeza. Pero yo tengo la conciencia de que soy un ser humano. Yo no soy un cuadrúpedo, yo no soy un árbol, yo no soy un pez. Yo existo como existe un pez, pero yo no soy un pez. Entonces, yo tengo una conciencia total de que existo, pero que mi naturaleza es humana. Y esa conciencia determina mi conducta. Siempre el ejemplo que me gusta es que yo o todos nosotros tenemos conciencia de que no estamos diseñados para volar. Yo no invento con eso. Yo voy a volar, si usted se tira de un lugar elevado, usted se va a matar, usted no va a volar. Entonces, mi conciencia de ser humano, que es mi naturaleza, determina mi conducta. O sea, yo no amanezco un día, bueno, yo me voy a movilizar hoy como un cuadrúpedo. No. Me voy a movilizar hoy como un ave. No. Entonces, la conciencia que yo tengo de que soy un ser humano me determina. Y lo mismo la conciencia de género. Yo soy un hombre y actúo como un hombre. Tengo la conciencia de que soy un ser humano, hombre, no mujer. Entonces, esa conciencia me determina. Y luego, mi identidad psicológica. Yo soy Fray José, aquí en República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo, yo soy Fray José. Entonces, mi conciencia determina mi conducta. Ahora, cuando trasladamos esto, hermanos y hermanas, al plano espiritual, que es donde queremos llegar. Y esto es lo más importante de nuestra escuelita, es llegar a la conciencia de nuestra esencia. Mi esencia, la esencia, la definimos como el para qué de un ser. ¿De para qué Dios me creó? Para hacerme su hijo. O sea, la razón de ser, de mi creación, como ser humano, como hombre y como Fray José, es hijo de Dios. Para eso Dios me creó, para hacerme su hijo. Yo soy una criatura como es una criatura un ave. Bueno, el ave no es hija de Dios, es una criatura de Dios. Entonces, la conciencia filial, hermanos y hermanas, y esto es muy hermoso, es algo propio de los seres humanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa conciencia, que esta verdad no se ha hecho conciencia plena. Porque si se hiciera, cuando se haga conciencia plena, hermanos y hermanas, nosotros no pecaremos. No vamos a cometer pecado. Y repito, yo explico esto muy bien, nuevamente, con el hecho de que nosotros, los seres humanos, no estamos diseñados para volar. Yo sé eso. Y yo no invento con ponerme a volar. Entonces, cuando nosotros llegamos, hermanos y hermanas, a la conciencia plena de que somos hijos de Dios, nosotros comprendemos plena y totalmente que nosotros no estamos diseñados para pecar. Y atención, hermanos y hermanas, que esto es importante. Lo sobrenatural supera siempre lo natural. Siempre, o sea, sobre, superior. Entonces, así como yo internalizo, ¿verdad? Que yo no estoy diseñado para volar y yo no invento con eso. Yo voy a volar, usted no va a volar, usted lo está diseñando, yo lo sé y lo invento. Entonces, cuando lleguemos, hermanos y hermanas, a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, a la conexión con nuestra esencia, el grado de conciencia que yo voy a tener de que yo no he sido diseñado por Dios para pecar será mayor que el grado de conciencia que yo tengo que mi naturaleza humana no ha sido diseñada para volar. Y por eso no voy a pecar. Yo lo invento con el pecado. Yo sé que Dios no me diseñó a mí para pecar. Por eso siempre decimos, hermanos y hermanas, que la vida sobrenatural, vivida plenamente por un ser humano, es la vida de Jesús y la vida de María. Y por eso ellos nunca pecaron. O sea, eso lo inventaba con el pecado. Ni María Santísima tampoco. Porque ellos sabían plenamente que no, que no, en el plan de Dios no está en la naturaleza humana el pecado. No está. Yo lo invento con eso, como yo lo invento con la posibilidad de volar. Entonces, todo lo que buscamos nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra escuelita, la conciencia de la esencia, para que por fin vivamos lo que dice Juan. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar, porque han nacido de Dios. Y el germen de Dios está en ellos. Y podemos decir, ¿qué es el germen de Dios? La palabra. ¿Qué es el germen de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué es el germen de Dios? La naturaleza divina. Lo dice Pedro. Dios no ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Y Dios no peca. Dios no peca. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa, lleguemos a esto, porque esto será, hermanos y hermanas, nosotros lo predicamos, el segundo soplo del Espíritu Santo. Un grupo de hombres y mujeres, siempre digo que habrá más mujeres que hombres. En el segundo soplo, en el primer soplo, hubo más hombres que mujeres. Doce hombres y una mujer, María. En el segundo soplo habrá más mujeres que hombres. Un grupo pequeño, el pequeño resto. Pequeño resto de hombres y mujeres conectados con su esencia. Yo hablo de 35 seres humanos. De 7 por cada continente. Hermanos y hermanas, y creámoslo. Bastaría un ser humano despierto para que cambie el curso de la historia. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. 35 seres humanos despiertos, iluminados, en estado de santidad, cambiará el curso de la historia del siglo XXI. Jesús lo hizo. Continuaron los apóstoles y algunas mujeres. Y algo interesante, hermanos y hermanas, que esto será una iluminación colectiva. Pero hay que pensar en la iglesia primitiva. Hay un grupo, hermanos y hermanas, relativamente grande, ¿verdad? Pero un grupito. Pero simplemente pensemos, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, a estos 12 apóstoles, todos santos. Imaginémonos a María Santísima. ¡Guau! Imaginémonos a María Santísima. Toda esta gente vivía juntos. Imaginémonos a María Magdalena. Imaginémonos a Santa Marta, su hermana. Imaginémonos a Lázaro. Estos tres hermanos, estos discípulos de Jesús. Y luego, hermanos y hermanas, se agrega esta lumbrera, Dios mío. San Pablo. San Esteban. Felipe. El mundo tenía que cambiar y cambió. Con este grupito, hermanos y hermanas, todos apóstoles. María Santísima. Repito, todos en el mismo tiempo. María Magdalena. Santa Marta. San Lázaro. Y repito, luego se alegra, viene este sol. Viene este sol. Pablo. Estos hombres y mujeres cambiaron el curso de la historia. Y eso es lo que estamos esperando hoy. No un santo. No, 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 no. Vamos a poner 35. Estos hombres, este pequeñito grupo, van a lograr lo mismo que lograron el pequeño grupo de los doce apóstoles. María Santísima, la más grande, María Magdalena, su hermana Marta, esas santas mujeres y la lumbrera de Pablo. Cambiaron el curso de la historia. Conquistaron el gran imperio político, militar, económico, Roma. Y conquistaron el gran imperio cultural, intelectual, los griegos. Entonces, hermanos y hermanas, estamos esperando que estas mujeres y estos hombres despierten. Para que, igual que en la iglesia primitiva, cambien el curso de la historia. Adoremos a aquel que nos ha convocado para que así sea. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. La imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad. De la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús a todos los niños enfermos del universo humano. Bendícelo, Señor. Bendice Jesús a todas las personas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Bendice Jesús a todas las personas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Bendice Jesús a todas las personas que tienen deudas, que puedan saldarlas. Gracias por ver el video.